Bueno, queridos amigos, ahora nos hemos trasladado aquí a la comuna de La Cisterna porque vinimos a conocer otra maravillosa fundación, esta vez unidos por los animales. Hola, chiquillas. ¿Ustedes son las de UPA o no? Sí. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Hola. Bueno, chiquillas, oye, preséntense con toda nuestra comunidad de mascotas. ¿Quiénes son ustedes? María Isabel, presidenta de la fundación UPA. Presidenta. Navila Daoud, rescatista de la fundación UPA. Antonia Villegas, rescatista voluntaria de la fundación UPA. Miren, oye, yo quiero destacar porque me encanta cuando las fundaciones son súper organizadas y ustedes están con las pecheras, no sé si las pueden, mira, pueden mostrar. Ahí dicen unidos por los animales UPA y a la vuelta, por atrás, ahí está, ven, ahí está, nuevamente. Oye, qué fantástico, queríamos conocer. Cuéntanos, María Isabel, cómo nacen, qué es lo que hacen, de qué se trata la fundación UPA. Mira, la fundación UPA nace hace muchos años atrás con la intención de rescatar acá en Cisterna. Ya. Nosotros vamos mucho al río, al río Maipo, porque allá la gente que no tiene sentimiento va a botar los animales. Tiene una mala costumbre de ir allá a botar. Exacto, va a botar los animales. Entonces, hacemos jornadas de peregrinación para llevarles alimento, hacemos jornadas de rescate y hacemos jornadas de esterilización. O sea, hacen los operativos. Exacto. Así como comunitario, en el sentido de los voluntarios. Ustedes son voluntarias, ¿no? Sí. Ya. ¿Y hace cuánto tiempo llevan ustedes? Yo llevo tres años. ¿Tres años? Un poco menos. Un poco menos. Oye, chiquillo, ¿ustedes tienen algún refugio? No tenemos. Pero tenemos personas que nos ayudan a tener perritos que están en tratamiento. Son pocos los que hay. Realmente son pocos. Necesitaríamos muchos más. ¿Y ahora tienen algún perrito que podamos compartir con nuestra comunidad de mascotas y así ayudar también en este proceso de adopción, no? El lunes yo dije ya, ahora estoy en orden, puedo recibir animales temporales. Entonces me puse a buscar quién necesitaba ayuda y vi que UPA estaba subiendo historias desesperadamente de que necesitaban hogar temporal para siete cachorritos que una persona fue a botar abajo de un camión. Fui y una señora que estaba viéndolos, una vecina, me contó que un señor se llevó uno un día que está súper bien y otro que lo atropellaron. Pude llevarme dos al principio, pero ahí la señora se llevó tres. Le conseguimos hogar temporal a los otros tres, así que ahora tenemos a los cinco. Todo es la veterinaria esperando a que los revisen. Oiga, ¿y la veterinaria queda muy lejos o queda muy cerca? No, cerquita de acá. Una cuadra. Entonces, bueno, invitemos entonces a toda la gente que te dé mascotas para que vayamos a conocer a estos nuevos adoptados. Bueno, ya estamos dentro de la clica y yo pensé que estaría cerrado por colación, pero no. Cuéntanos, María Isabel, quién está aquí con nosotros. Ella es Claudita, es veterinaria de hace muchos años acá en la cisterna y es la que nos ha tendido la mano absolutamente en todo momento, en la mañana, madrugada, noche, tras noche, lo que sea, a la hora que lleguemos. Ella está ahí 24-7 con nosotros. La doctora Pérez, digamos, que le ayude a usted. Doctora, me contaron que tenían unos rescatados que eran maravillosos, unos perritos chiquititos. Sí, son cinco perritos, ¿cierto? Una perrita y los otros son todos machitos. Y de paso están en adopción. ¿Y dónde están los cachorritos? Acá, por acá. Oye, mira, 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 vengan a conocerlos. Oiga, doctora, ¿en qué condiciones habían llegado a salud? Flaquito, deshidratado, o sea, en pésimas condiciones. Qué lindos son los cachorritos, pero al mismo tiempo, claro, las familias normalmente les gustan los perritos chicos, pero también hay perritos adultos que también necesitan una casa y una familia. Y sabes que hay mucho perrito viejito abandonado, mucho, pero mucho, mucho. No sé por qué la gente tiene esa mala costumbre de abandonarlos cuando es el periodo en que son más tiernos y más exquisitos esos perros. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con, miren, con los cinco cachorritos rescatados. Aquí están con la doctora Claudia en su clínica. Nueva vida. Nueva vida, que la cisterna. Bueno, y estamos con María Isabel, también la presidenta de la Fundación UPA. Oye, qué maravilloso el trabajo que hacen en conjunto. A mí me encanta destacar cuando hay doctores, médicos, veterinarios que se comprometen finalmente con las fundaciones. Sabemos que es un compromiso familiar porque a veces uno tiene que también compartir, compatibilizar, pero la medicina veterinaria... Se deja mucho de lado la familia. Y, pero en este caso... Hay veterinario, sí, por estar ahí apoyando a su paciente. Ha quedado demostrado, bueno, que el amor animal a veces es más grande. Y felicitarla también a ustedes de la Fundación UPA. Ya María Isabel, oye, nuestro programa siempre tiene un compromiso para poder compartir y darle espacio a la fundación, el tremendo trabajo que hacen. Cuéntanos cómo nosotros podemos ayudarlos a ustedes y al mismo tiempo cómo las personas también pueden adoptar estos cachorritos. Bueno, se pueden meter a la página de UPA. Nosotros trabajamos mucho con padrinos. Ellos son los que nos ayudan a poder trabajar con ellos, poder llevarles alimento, poder operar, etcétera, etcétera. ¿Y hogares temporales me imagino que también necesitan, no es cierto? Los hogares temporales, tenemos muy escasos hogares temporales porque no hay, no hay. Y los pocos que tenemos son de un corazón enorme porque los pobrecitos ya no dan más de tener perritos ahí para cuidarlos. Bueno, se conectan ustedes por redes sociales, en Facebook y en Instagram. Están como UPA Chile, Fundación UPA. Vamos a poner en pantalla su Instagram para que lo sigan. Sí, por supuesto. Y se conecten con ustedes. ¿Cuándo es? UPA-Bajo Chile. UPA-Bajo Chile, ahí vamos a anotarlo en la pantalla para que la gente siga, los ayude, colabore. Y con estos cachorritos nos vamos a despedir. Muchas gracias por recibirnos, por contar la historia y la doctora también por sacarlos adelante. Así es que nos vemos con los cachorritos. Chau, chau, nos vemos. Muchas gracias. Chau.